La investigación que hemos llevado a cabo surge de nuestra preocupación relacionada a las enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedades que lamentablemente desconocemos un poco la magnitud de las mismas debido a que existe una subnotificación para poder llevar una correcta vigilancia epidemiológica de las mismas. Son enfermedades que aumentan su magnitud en épocas estivales, las bacterias tienen mayor posibilidad por la temperatura, mayor posibilidad de multiplicarse, por lo tanto hay que ser sumamente cuidadoso al momento de elegir un alimento, al momento de manipular un alimento y por supuesto antes de consumirlo. En esta tendencia que hay actualmente de comprar alimentos ya elaborados o precocidos, ¿han surgido nuevas enfermedades? ¿Hay un mayor peligro de contagio de enfermedades? No, los peligros han existido siempre. Por supuesto que el hecho de elegir este tipo de alimentos listos para el consumo y sobre todo alimentos crudos, porque estamos hablando de eso, de alimentos que no han sufrido un proceso de cocción y si están contaminados, obviamente que ello va a ser causa de algún proceso, de algún síntoma gastroentérico en quien los consuma, que en la mayoría de los casos son procesos que se autolimitan fácilmente con el tiempo, pero en otros casos pueden llegar a ser enfermedades más graves. Por lo tanto, de ahí la preocupación. ¿En el momento de la producción de estos alimentos se pasa por algún organismo de control? Sí, obviamente estos tienen que tener todo su proceso de control. En realidad el Código Alimentario Argentino es quien dispone o quien da las normas que deben seguirse desde el momento en que se cosechan este tipo de alimentos hasta que llega a la mesa del consumidor todos los cuidados que hay que tener.